Hola, soy Aldo. Se ha descubierto agua en la luna. No, tranquilos, no se emocionen todavía. Esto no se sabe aún. Hay fuertes indicios de que esto sea así, pero aún no está confirmado. Desde hace mucho tiempo se viene especulando de qué agua congelada puede existir en las zonas oscuras de los polos de la luna. Pero esta vez nuevos estudios parecen indicar que hay agua bajo la superficie lunar. Así que si ven por ahí a alguien que dice confirmada la existencia de agua a la luna, esto no es cierto. Quería aprovechar esta noticia para hablar de algo que ustedes siempre me han pedido. No, no es sobre mi peinado. Es sobre las otras misiones espaciales que existen, además de las que tiene la NASA. De otros países y sus planes para ir a la luna en el futuro. Cuando asistí a la conferencia de Neil deGrasse Tyson aquí en Oakland hace unas semanas, le hicieron varias preguntas. Una de ellas me pareció particularmente interesante. Me preguntaron por qué la NASA no destinaba más dinero para ir a la luna o para hacer la exploración espacial. Él respondió lo que hemos discutido en este canal varias veces. El presupuesto no lo designó la NASA, tiene que recibirlo del gobierno de Estados Unidos. Pero también habló del presupuesto que se destina a la exploración espacial de manera general en todas las naciones. Siempre ha sido así con el avance en la exploración. Los gobiernos tienen que ver si es una amenaza a la seguridad o si pueden encontrar un beneficio económico en todo esto. Cristóbal Colón tuvo que confirmar que había algo rico que conquistar para que los reyes católicos enviaran todo su arsenal. El discurso de Kennedy que anunciaba que el hombre iba a ir a la luna en corto tiempo no fue dado en un ambiente de paz y ensueño en el que se realzaba la curiosidad humana por la exploración. No. Era porque unas semanas antes Yuri Gagarin había llegado a la órbita de la Tierra y Estados Unidos no tenía ni siquiera un vehículo que los llevara. Una guerra que se mostraba incipiente fue la razón para que el congreso de Estados Unidos desembolsara el dinero necesario para que se logre la gran hazaña. La reina Isabel no le dijo a Colón, anda ve, explora y diviértete un poco, me mandas unas fotitos cuando regreses. No. Le dijo, anda, explora y si encuentras algo planta la bandera española porque todos sus territorios serán míos. Así sucede con la exploración espacial también. No tenemos una reina Isabel pero hay gobiernos que controlan estas cosas. Pero es que la gente no conoce mucho esto y le culpan a la NASA. Pero tampoco es que no se esté haciendo nada. En estos momentos la exploración lunar está destinada solamente a mandar sondas, recolectar muestras, mapear las diferentes zonas, implementar sistemas de pruebas y desarrollar tecnologías que nos permitan obtener toda la información necesaria para movernos ahí y asentar una base. Esto lo están realizando las diferentes agencias espaciales de algunos países. En esta ocasión vamos a hablar de otras además de la NASA porque de ella ya hemos hablado bastante. Empezamos con la Agencia Japonesa para la Exploración Aeroespacial, JAXA o HAXA como quieran llamarlo. Hicimos un video recientemente de algunas imágenes tomadas en alta definición por el satélite Kaguya o Selene que orbitó la luna a 100 kilómetros de altura. En este momento JAXA está poniendo todo su esfuerzo en lo que será SLIM, Smart Lander for Investigating Moon. Su primera misión en la superficie lunar en el año 2019. Además de SLIM, otros futuros proyectos lunares incluyen el Approach Lunar Penetrator y SLN-2, una misión de romizaje. Los planes a largo plazo para una base lunar habitable apuntan hacia el año 2030. Cabe recalcar que en el 2010 el gobierno japonés ya hizo planes para que empezaran las exploraciones lunares usando robots en la superficie lunar en el 2015 y para que se estableciera una base lunar en el 2020 a un costo de 2.000 millones de dólares. Pero estos planes fueron cancelados debido a reducciones de presupuesto. ¡Para variar! Esperemos que los nuevos planes no se cancelen tampoco. Veamos ahora qué está haciendo la Administración Espacial China. El programa Chang, nombre que proviene de la diosa china de la luna, consiste en una serie de misiones robóticas. Chang-1 es la primera nave espacial del programa, fue lanzada en el 2007 y ha completado su misión mapeando la luna. Un segundo orbitador, Chang-2, fue lanzado en octubre del 2010. En diciembre del 2013, Chang-3 alunizó exitosamente y capturó las populares imágenes que algunos alarmistas dijeron eran diferentes a las del Apolo. Por cierto, ya aclaré también el verdadero color de la luna y la diferencia de color en las fotos de las misiones en este otro video. Chang-5 está programado para este año y será una misión que se encargará de recoger muestras. ¿Y qué pasó con Chang-4? Pues que estaba programada para ser lanzada en el 2015, pero ajustes en su diseño la demoraron unos cuantos años. Ahora será lanzada en el 2018. Y además incorporará un módulo de descenso y un rover, ambos robóticos. Como ven, las fechas de las misiones pueden variar, pero hasta donde se ha podido confirmar, China hará su primera caminata lunar en el año 2024 e instalará una base para el 2050. China y Japón con bases en la luna. Vaya, vaya, eso va a ser interesante. Por su parte, la Agencia Espacial Federal rusa, más conocida como Roscosmos, pretende tener una base lunar robótica llamada Lunipolygon para el 2037. Esta base contará con diferentes componentes que incluirán varias estaciones, una de energía solar, otra de telecomunicaciones, una estación tecnológica, una científica, rovers de investigación de largo alcance, área de aterrizaje, despegue y un satélite orbital. Esta misión empezará en el 2020, pero aún no contempla llevar hombres al satélite. Bueno, tampoco es que Rusia esté haciendo poco. Se ha estado usando los Soyuz para llegar a la Estación Espacial Internacional durante bastante tiempo. Hagamos una pausa aquí para observar un timelapse de cómo el Soyuz cambia de puerto en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué pasa? Hermoso, ¿no? Todos estos proyectos son financiados por los gobiernos. Afortunadamente, vivimos en una época en la que las compañías no necesariamente deben depender de los gobiernos para realizar sus proyectos. Por eso es que algunas compañías visionarias están viendo cómo explotar los recursos que tiene la luna, como por ejemplo el Helio 3 y el Platino. Una de estas empresas es Moon Express, la cual fue formada por un grupo del Silicon Valley con el fin de minar la luna y extraer los recursos de ella. Pero esta solamente es una, también están Synergy Moon, Team Indus y Team Hakuto. Todas ellas compiten por el Google Lunar X, un premio que será entregado a la primera empresa que logre aterrizar un vehículo robótico en la luna. El objetivo final es asegurar la sustentabilidad del humano en nuestro satélite. El lanzamiento de los cohetes que llevarán los proyectos de cada empresa está confirmado para fines de este año. O sea, confirmado. En diciembre cuatro empresas privadas irán a la luna. Verán primero robots, claro, ese es el primer paso. Y aquí quiero resaltar la labor de Team Quijalab, un grupo de investigación de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Del Perú. Aprovecho para saludar a todos mis compatriotas que están celebrando fiestas patrias. Un abrazo grande desde aquí, comación ceviche en mi nombre. El Team Quijalab fue uno de los ganadores del concurso laboratorio a la luna, en donde participaron más de tres mil grupos de investigación a nivel mundial. Este concurso es diferente al Google Lunar X. Este fue organizado por la compañía India Team Indus. Sí, una de las cuatro que está yendo a la luna a fines de este año. El equipo Quijalab tiene como objetivo estudiar la supervivencia de biopelículas formadas por algunas cianobacterias en condiciones lunares. Algunos ya deben estar diciendo que... Bueno, les explico de manera simple. Las biopelículas de cianobacterias son capas verdosas que crecen mayormente sobre las rocas aquí en la Tierra. Estas van a ser enviadas a la luna. Estudiar su comportamiento en el satélite podría ser muy útil para futuras aplicaciones tecnológicas que resistan mayor radiación y en la producción de biomateriales como mejores trajes espaciales. Muy bien por ustedes, chicos. Felicidades por el gran logro. Moon Express, por su parte, está presentando, entre otras cosas, algo innovador. Una transmisión que sea posible utilizar con realidad virtual desde aquí en la Tierra. Es decir, una forma de que podamos seguir las misiones en la luna como si estuviéramos allí. Solo necesitarías el aparato de realidad virtual y verás lo que captan las cámaras en la luna. Quien gana el premio obtendrá 5 millones de dólares para continuar con el resto de proyectos que tengan. Estos proyectos son importantes porque nos ayudarán a resolver problemas similares a los que se enfrentarían los astronautas en Marte. Gravedad reducida, altas dosis de radiación, diferencias de temperaturas, etc. Pero además de ser una excelente iniciativa para fomentar la exploración espacial, es un gran avance para el turismo espacial también, porque ese también es parte del sueño. Compartir la exploración, que sea accesible al público en general. Los visionarios de estas empresas estiman que dentro de 10 años será posible ir a la luna por 10 mil dólares. Así que vayan ahorrando para que vayan a pasar sus vacaciones al lado de su amigo terraplanista. No, ya en serio, Elon Musk lo dijo una vez. Si realmente queremos avanzar en el turismo espacial debemos asentar bases en la luna. Ahora imagina estar ahí, contemplando la belleza de nuestro planeta. En la inmensidad de ese silencio, tal y como lo hicieron sólo unos cuantos afortunados. Será muy pronto, tal vez más pronto de lo que te imaginas. Los años pasan rápido, pero nos hemos demorado demasiado. Nuestras diferencias han sido siempre más fuertes que nuestro latente deseo de descubrir lo desconocido. Esperemos que algún día en el futuro sólo nos unan el afán de exploración, el ansia de conocimiento y el deseo de mejorar como personas cada día. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.